Aquí en Cataluña, en verano, tenemos una temperatura de unos 15 grados. En verano, en pleno junio, que ahora mismo teníamos a 30 euros. Ahí está ponéis solamente 15. Hacía mucho más frío, por eso la gente lleva como yo, estos doble capa de lana, de abajo llevo otra capa de lana. Llevo bastante lana, ¿no? Llevo de abajo de la camisa, de encima de la camisa, llevo lo que llamamos la joven, que es otra capa de lana. Yo soy más cebolla, ¿verdad? Porque claro, cuando es invierno, genial, no notas nada. ¡Ahora! ¿Y hoy la fecha? ¿Es la fecha de algún combate? Hoy, el día. No, hoy ya no. Mañana sí que habrá un poco más, creo que a mediodía. ¿El combate? Creo que fue la semana pasada. Creo que fue una semana o dos semanas. Aquí, bueno, de repente combate, combate no hubo. Lo que sí que hubo fue un desembarco de tropas y de refuerzos. Además de su ministro. No, los refuerzos fueron pro-austracistas. Fueron refuerzos austracistas. Así que seguramente desembarcaron tropas inglesas, austríacas, y puede que también catalanes de la costa. Que se hubieran reído, pero no sea. Con la nota inglesa desembarcaron aquí. Aquí había los catalanes. Había el principio de Cataluña. Estos eran austracistas. Eran pro el rey ideal. Según ellos, el rey que era el archiduque Carlos. De acá, correcto. El rey de Cataluña se mantuvo bajo firme control austracista hasta prácticamente el final de la guerra. Hasta el tratado de Utrecht, en 1713, que el problema que tuvo ese tratado para los catalanes, es que por un lado, toda Europa, que esta guerra, y de hecho, no solamente pasó en Europa, sino que incluso pasó en la lejana India, y también en América, en los mares americanos, porque se pelearon todos por todo, y ya que se odiaban todos entre ellos, pues lo aprovecharon a fondo. Cuando todo el mundo firmó la paz, Cataluña decidió que era buena idea seguir ellos. El problema, que tenías región contra un país, España, que al principio, más o menos, aguantaron, porque hubo un asedio muy mal hecho por parte del ejército español contra Barcelona, que lo asediaron, pero no era un asedio completo, y hubo algunas escaramuzas tontas y que ya ya, y después el problema es que intervinieron los franceses. Porque claro, el rey de España, ahora mismo, era el hijo del rey de Francia. Pues el papayito dijo, tropas. Ah, por eso estoy desde ahí, porque el problema de los catalanes, al seguir la guerra, cuando ya se había firmado la paz, hicieron lo que para la época se consideraba traición y sedición. Y básicamente ese delito significa que a los catalanes ya no se los tratarían según las leyes de la guerra, porque ya no estaban haciendo una guerra normal, sino que era un acto de rebelión y básicamente de bandida. Y por eso, los franceses, y una cosa llegó la otra, y a los catalanes nos partieron la cara del orino. Inglaterra le importó bastante poco, porque Inglaterra dice, esta guerra, claro, duró casi 15 años, duró mucho. Entonces, murieron varias decenas de miles de personas, creo que puede que 100.000 o 200.000 personas alrededor de toda Europa. Y de repente, claro, los seres dicen, por fin tenemos la paz, ahora que rey de durante un tiempo, y de repente un grupito de gente dicen, no, que éramos guerra, que eran los ingleses, éramos aliados. Gracias. Gracias.